Hoy vamos a llorar amigos Violet Evergarden, el anime perfecto para llorar Si te quedaste con ganas de sobrepensar tu existencia como en Souls o No Freedom Sin duda Violet Evergarden no solo te hará revaluar tu vida Si no hasta lagrimitas te va a sacar Violet Evergarden, uno de los animes más populares en estos últimos años Es como la candy de nuestra era Basada en una serie de novelas japonesas Escritas por Kana Akatsuki Tuvo una adaptación al anime el año 2018 Animada por Kyoto Animation Y producida y guionizada por la misma Kana A través de Violet, una huérfana Que tras trágico destino Es utilizada por el ejército de Leiden como arma Para ello es entrenada convirtiéndose en una máquina mortal Nuestra historia empieza después de la guerra de facciones Donde el comandante Gilbert Bukambilia aparentemente murió Pues no se encontró su cuerpo Violet al haber convivido mucho tiempo con su mentor Gilbert Empezó a desarrollar sentimientos Y ahora que no está deshecha Tiene que reiniciar su vida Esta vez fuera del campo de batalla Un amigo de Gilbert le mostrará un nuevo camino A través de un nuevo trabajo de Auto Memory Doll Que se basa en escribir cartas para la gente Pues recordemos que en tiempo de guerra No todos tenían el privilegio de ser instruidos Así que muchos no sabían leer y mucho menos escribir A través de este hermoso oficio Violet Evergarden Aprenderá lo complejo Pero importante que son los sentimientos de la gente Puesto que ella fue criada en un ambiente de guerra Literalmente no sabe que es el amor Y antes de morir Gilbert se le declaró Que pillo es Gilbert Ella quiere entender estos sentimientos Así que se embarca en esta aventura Donde podemos ver los lados crueles de la guerra Pero a la vez abrazar la ternura del amor fraternal Familiar, de parejas Y hasta el amor por el arte o un trabajo Es decir, todo tipo de amor En cada capítulo se cuenta una historia particular Así que te aseguro que al menos alguno tocará tu corazón Y te hará derramar alguna lagrimita La obra cuenta con una serie anime O vaso especial para la televisión Y hasta dos películas Pero no temas porque no es necesario Seguir un orden estricto Pero si lo quieres hacer está en la web Pero eso sí, te aseguro que después de ver este anime Tendrás cambiada la percepción con respecto al tiempo Al amor, lealtad y muchos valores que a veces se desvanecen Cuando hoja en el viento En fin, ¿Viste esta hermosa y melancólica obra? Y si lo viste, te pregunto ¿Qué capítulo te llegó al corazón? Y nos vemos en otro video Porque el entretenimiento es infinito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!